Gerente municipal Oscar Toledo, como lo afirman propios trabajadores municipales, no tiene la capacidad para estar en el cargo. Y lo comprobamos porque ayer no pudo informar ni quiso acompañarnos a media cuadra del Palacio Municipal para verificar que en menos de dos meses una parte del recapeo asfáltico colocado en la Plaza de Armas ya presenta deficiencias, señalando que es el gerente de desarrollo urbano quien tiene que dar la explicación. Tenemos un interrogante acerca de que ya ha presentado algunas ya deficiencias aquí en lo que se asfaltó hace dos meses. ¿Podemos ir de repente? ¿Podemos ir? No, no me he percatado. ¿Podemos ir? ¿Podemos ir? No, no, no. No, no me he percatado efectivamente. ¿Quién fue? El gerente de desarrollo urbano es el encargado que le puede dar la mayor información. Ante esta negativa y la falta de conocimiento al cargo que desempeña el gerente municipal y por las denuncias de vecinos que indignados esperaban una respuesta de este pésimo trabajo, optamos hoy por consultarle personalmente a la alcaldesa Ana Kobayachi. Pero como siempre, Pepe Ramos, que más parece guardaespaldas antes que asesor legal, se opuso a que la alcaldesa respondiera y nos acompañara al lugar del problema. ...de la pista, ayer preguntamos al gerente municipal y no supo responderlo. ¿Qué pasó con ese asfaltado? Decir no es asfaltado, ha sido un recapé. Ya, pero tú no vas a preguntar a alguien. Sí, pero de todas maneras se ha levantado a ser alcaldesa. Debe preguntar a la alcaldesa a nosotros. Pero no hay ingenieros que ha interesado la obra. Pero estamos hablando con la alcaldesa, no con usted. Por favor, por favor. Que siempre se cruce. Pero que nadie no da razón sobre eso. ¿Es preocupación a la población o a la alcaldesa? ¿Cuándo? Pero cuando realizábamos la información sobre este desinterés de las autoridades para verificar y dar información sobre este desperfecto, se apareció la alcaldesa con funcionarios y trabajadores que reconociendo que los mismos errores se presentan en otros lugares, trató de defender lo indefendible, señalando que las fallas se deberían al robo de válvulas de agua, perdiendo los papeles cuando cuestionamos esta posibilidad. Hemos preguntado por qué, porque no solamente acá ha pasado, ha pasado acá, nomás en esta esquina de acá, y ha pasado en 3 de octubre. Sí, gracias. Y lo que nos he explicado es que bien, y más como voy a llamar, lo que pasa es que se están robando las válvulas. O sea, que alguien puede haber... Miten la mano por ahí, alcaldesa. Miten la mano por ahí. Pero yo he metido la mano y no encuentro... Miten la mano por ahí. Bueno, meten la mano por ahí. A ver, por ejemplo. Hemos metido la mano, pero no da ninguna válvula. No soy técnico, si tú eres técnico. Pero usted dice que la válvula, pero hemos metido la mano, pues... Pero si tú eres técnico... No soy técnico, alcaldesa, pero vea la mano, ¿por dónde van a sacar la válvula? A ver, a ver, explíqueme. ¿Cómo? ¿Tú eres técnico? No soy técnico, pero a simple vista puedo ver. No es necesario ser técnico, alcaldesa. A ver, señora alcaldesa, con todo el respeto. Y usted y yo somos pedidos. Así es. Vamos a hallar la mano, ¿me permite terminar? Yo no sé qué tiene que ver en marcha. Yo no tengo que por qué dialogar contigo. Si tú me quieres preguntar. Queríamos que contestara a la mamá, señora alcaldesa. No sé, no se incomode. Queríamos que contestara a la mamá. Ingeniero supervisor de la obra. Pero creo que se incomoda usted. ¿No tuvo ingeniero supervisor en la obra? Entonces, ¿qué? ¿Nos puede responder él? Está cancelada la obra, ¿no es cierto? ¿Cuánto fue el costo? ¿Cuánto está el costo? Ah, eso. Ese tema lo puede preguntar. ¿Qué, señora alcaldesa? Al consultarle sobre otros temas que son preocupación de la población, que reclama, por ejemplo, mantenimiento de parques y jardines, que muchos de ellos están abandonados, manifestó que la población es responsable porque no paga sus servicios. Bueno, nos sigamos muy amables. Ojalá que por el medio de la comunicación también ustedes puedan decirle a los usuarios que por favor, Pablo, si ustedes pueden verlo, y pueden verlo y verificar cuánto de morosidad tenemos nosotros en lo que es aquí. Que no hay una... Pero se ha hecho una evaluación, ¿por qué no pagan, alcaldesa? ¿Se ha hecho una evaluación, por qué no pagan, señor alcaldesa? No, la alcaldesa va así. ¿Qué? ¿Qué no se trata? ¿Qué no se trata? ¿Qué me ha preguntado por un tema? ¿Qué me ha respondido? Sí, señor alcaldesa. No se incomode, señora alcaldesa. No se incomode, señora alcaldesa. Pero en el camino, Pepe Ramos, como siempre, entorpeciendo nuestro trabajo y que debería hacer serenazgo antes que asesor legal, no quiso que la alcaldesa respondiera más preguntas. Pero observen esta imagen antes de ingresar la alcaldesa a la municipalidad en forma desafiante, con una de sus manos arriba, le dice a nuestra colega Mariluz Rodríguez que ella responde cara a cara. Pero hay que aclararle a la alcaldesa que responder cara a cara no va a borrar todos los actos de corrupción que se denuncian. Gracias.